... Toma, le pones la corredita y ya luego, después le soltamos un poquito Uy, por la boca ¡Ay, por la boca! A ver si se sienta Candela, ponte ahí con el perrito Ya, coquítate de medio, hijo ¡Muy bien! ¡Candela! ¡Candela! ¡Sí, por favor! Anda, cariño, que estabas muy bien con él Si él te quiere mucho ¿Quieres intentar que te enseñe a Lucía a hacerle sentarse? Toma, cariño Toma Por favor, por favor Candela Por favor, venga, hija Candela No, abajo Lucía, hija ¿No quiere ayudar al perrito, Candela? Para que se vaya a tener... Mira, en la casa donde quieren que vaya hay una niña que es como tú Y a Choni A ver si se va a llevar al Choni en vez de a Budi Estoy pisando Toma, Candela, dale al perrito Dale a Budi A ver, pues venga Si lo tenías tú muy bien ¿Has visto que ha ido antes él a buscarte a ti? Lucía, déjale que lo haga ella, cariño Mira Si Dile no, abajo No Eso no se puede, no se le permite Si Si Ahí, muy bien, cariño Ahí, ahí Dile Budi Si Dale en el culete tú Lucía, ayúdale un poquito, cariño Si Eso es Muy bien Ahora dáselo, cariño No, no Budi Acaríciale Acaríciale Candela, por favor Ay, qué bien Ay, qué bien Le sueltas un poquito Corre Ya va por ti Vente para acá y llámale Dile Budi, vamos Eso es Muy bien Se le va a correr Muy bien Ay, madre Está contento Toma Le das otra ¿Quieres otra? Budi, mira Budi, Budi, Budi Budi Vamos Vamos, chico Mira Por aquí, mira Que viene por aquí Hola Ay Hola Hola Toma, Budi Mira 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 Budi Pero Póselo delante Vente para acá Candela ¿Puedo una bagunta? Está la mierda mala La pobre Mira ¿No? Póselo delante Póselo delante Veo Póselo delante No le persigas, si le persigues se va. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien.